Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo Tu una luz de la luna Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento y lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Yo voy a tener tu cuerpo Con la luz de la luna Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti